La gambiología es un trabajo de construcción de electrónicos, de objetos de diseño, de piezas artísticas, que es inspirada en una cultura de Brasil llamada gambiara. Las gambiara son como lo que llaman colombianadas, o chambón, o los chatareros, y en inglés los llaman hoy life hacks. Entonces nos inspiramos en eso para hacer la construcción de objetos de arte electrónica y digital. Pienso que gambiara es el nombre que damos a ellos en Brasil. Como te he dicho, hay otros nombres en otros países, pero especialmente en países donde hay una necesidad, donde hay una carencia de cosas para las personas comunes. Entonces hablo de los países del tercer mundo, los países de Axis Sur más especialmente. Pero mi opinión es que la necesidad de construcción es una cosa natural de todo ser humano, porque la inventividad es nata para todos nosotros. Entonces pienso que la gambiara es más notable en países donde hay una carencia de recursos, pero se puede notar en todas las naciones. Por ejemplo, la cultura de Agatú en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces pienso que es más fuerte en países más pobres, pero es una necesidad de todo ser humano y se puede encontrar en todos los países. Lo que pasa es que tenemos una relación muy pasiva con la tecnología. Solo consumimos la tecnología. Hoy se habla mucho en programación, en enseñar programación para niños, pero es muy poco. Entonces esa relación de pasividad con la tecnología es de cierta forma cuestionada con la gambiología, porque tenemos que abrir las cosas, priorizamos usar objetos antiguos, tecnologías obsoletas. Entonces sí, pienso que hay como un tensionamiento de la relación humana con la tecnología en el proyecto. No pienso que es anticapitalista porque vivemos en el capitalismo, entonces no tenemos otra opción. Pero pienso que tenemos que pensar porque la tecnología está todo el tiempo cambiando, estamos comprando cosas nuevas y las descartando. Lo pagamos muy caro, un o dos años después está en la basura. Entonces pienso que la gambiología propone un pensamiento de menos consumo, de uso de materiales y eso es una actitud política, de cierta forma. Entonces es una cosa que me surgió en mi vida muy naturalmente. El proyecto de la biología nunca he planeado y cambió totalmente mi relación con la industria de consumo tecnológico. Mi formación es en ciencia de computación y en arte contemporánea. Yo siempre trabajé con diseño gráfico y de sitios. Tenía un estudio en Brasil y fuimos llamados para hacer una campaña para un festival de arte, como el catálogo, la propaganda y todo. Y en las charlas con ese cliente llegamos a una idea de hacer la campaña del festival, que por supuesto era un festival de alta tecnología. Sugerimos de hacer con baja tecnología. Entonces construimos como una armadura, un wearable, todo hecho de basura electrónica. Y fue muy curioso porque después de la campaña lista, nos invitaron para que las piezas tomasen parte de la exhibición. Entonces para mí, personalmente, fue como un rompimiento total de lo que era mi trabajo comercial y lo que era mi trabajo de arte. Tanto que después cerré mi estudio un año después para vivir de la biología. Entonces fue como muy disruptivo para mí. Y después formamos un colectivo, invité dos amigos para que trabajáramos juntos. Y en 2015 el colectivo se cerró y ahora estoy... La gambiología para mí ahora es como un movimiento, solo un concepto, un desarrollo de algo. No me interesa más la gambiología como un proyecto personal o solo dos o tres personas, pero mucho más lo que la idea de la gambiología puede proponer en iniciativas colectivas, en eventos, en publicaciones. La red surgió muy espontáneamente. Yo siempre hablo que la gambiología es una misión para mí porque no he planeado nada. Solo he hecho la campaña, después, oh, está muy bueno, voy a hacer más cosas. Empecé a envolver más personas. Y como dos años después, comece a notar, porque me interesa mucho la arte, soy artista, comece a notar que había mucha gente interesada en las mismas cosas, especialmente en Latinoamérica, en la América Latina, pero no solo. Entonces, busqué un apoyo como un patrocinio, ¿se dice? Para hacer una exhibición colectiva, invité 30 artistas. Cuatro años después, en 2014, resolví hacer una u otra con artistas mismo de Japón, haciendo gambiarras. Y la revista es una consecuencia natural también de la ampliación de esta red. Porque en la exhibición estamos haciendo una relación con personas de la misma área que yo trabajo, artista, arte, diseño. Y en la revista, la revista Facta, que es la revista de gambiología, esta red se amplía para personas de otras áreas. Entonces, en la revista, la contribución de arquitectos, de ilustradores, dibujadores, de poetas, de curiosos para la ciencia del garaje. Entonces, las cosas fueron aconteciendo de forma muy natural, muy gambiológica, de alguna forma. Gracias.